Por supuesto, a ponerle todo el empeño, a ponerle toda la dedicación. Aún estoy en etapa de recuperación. Hoy puedo decir que estoy recuperado en un gran porcentaje, pero mis queridos amigos, ustedes que me ven, hoy acá estoy pesando 57 kilos. Y quiero manifestarles que cuando salí de la clínica, ahora salí pesando 40 kilos. Imagínense cuál era mi situación. Volver a empezar de nuevo en todo. Movilidad en mi cuerpo no existía. Volver a aprender a caminar. Volver a manejar la motricidad. Y muchas cosas. Pero a Dios gracias, mi mente siempre estuvo muy bien. Tan pronto desperté, tan pronto desperté de esa sedada que tenía de mis cirugías, me comuniqué con muchos secretarios y empecé a dar instrucciones de aquí, de la alcaldía. Porque es un compromiso que adquirí con mi pueblo y un juramento que hice con cada uno de ustedes. Por eso me preocupa el buen trabajo que se realice en esta administración para con mi pueblo.